¡Suscríbete al canal! 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 Aprendí a ser formal y corté, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, oh lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. Y no quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para hacer. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. Recoge tus cosas y largo de aquí, en nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien, mátame. Recógete el pelo, ven a la estación. Si no me acompañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran. Pueden venir cuantos quieran. Pueden venir cuantos quieran. Pueden venir cuantos quieran. Por eso es que vago y es alta verdad. Si miento un poquito, ya me perdonarán. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Es largar la carretera cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás Tómate del pasamanos porque antes de llegar Se cerraron mil ancianos pero se fueron igual Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Tu dirección Y si te han puesto teléfono También tu numeración Te suplico que me avises si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo Solo me quiero arreglar Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Te encontraré una mañana dentro de mi habitación